La transformación de la princesa Tatiana de mujer trabajadora a realeza griega podría inspirar a mujeres de todo el mundo. Incluso tiene un final feliz con el príncipe que la cautivó, y la llevó a renunciar a su vida de plebeya, más o menos. Aunque sus vínculos con la realeza se remontan a la aristocracia alemana, Tatiana Blatnik nació en Caracas, Venezuela. Su familia se trasladó pronto a Suiza, donde pasó la mayor parte de su juventud. La familia es bastante internacional. Su madre es alemana y su difunto padre era esgoveno. Tatiana vivió una vida encantadora junto a su hermano Boris Blatnik, y juntos se criaron entre la alta sociedad suiza. Ella asistió al Instituto de Eglon, un colegio privado en los Alpes suizos. Pero la pasión por los viajes se apoderó de ella y estudió Sociología en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Su hermano, por su parte, ha hecho de Suiza su hogar, y es el director general de Cana Suisse, una marca europea de CBD. Antes de ser de la realeza, Tatiana trabajó en Londres como organizadora de eventos. Su jefa era la famosa diseñadora de moda belga Diane von Furstenberg, y ambas tienen mucho en común. Furstenberg también estudió en Ginebra y tiene una conexión real, ya que estuvo casada con el príncipe Egon von Furstenberg de 1969 al 83. Tatiana demostró sus dotes de organizadora durante los preparativos de su boda con el príncipe Nikolaos de Grecia. De hecho, la planificación de esta boda real fue lo que llevó a Tatiana a abandonar la firma Furstenberg. Cuando Tatiana se casó con el príncipe Nikolaos de Grecia en el 2010 y se convirtió en la princesa Tatiana, pronunciaron sus votos ante 350 asistentes en la isla griega de Spetses. La lista de invitados incluía a varios monarcas europeos, entre ellos el rey Felipe y su esposa, la reina Leticia de España, y el rey Guillermo Alejandro y la reina máxima de Holanda. Esto no es extraño, ya que la herencia real de Nikolaos se remonta a la reina Victoria de Inglaterra. Ella murió en 1901, pero Town & Country publicó en el 2022 un informe que ilustra las monarquías en el mundo que proceden de su árbol genealógico. Tatiana está casada con un doble descendiente de la reina, ya que los padres del príncipe Nikolaos, el rey Constantino II y la reina Ana María, son primos terceros. En contra de siglos de tradición real, la princesa Tatiana, de 42 años, y su esposo, el príncipe Nikolaos, han optado por no tener hijos. Tal vez, al ser el segundo hijo del anterior rey, la presión de continuar la línea familiar era menos intensa para Nikolaos y su esposa. De todas maneras, Tatiana y Nikolaos representan una creciente ola de parejas que prefieren disfrutar de la vida en pareja. Aún así, están rodeados de jóvenes. Nikolaos tiene cuatro hermanos y varios sobrinos, y Tatiana mantiene una estrecha relación con los hijos de su hermano, Nikolaos y Alexa. La princesa publicó en Instagram imágenes de unas vacaciones en el 2021, diciendo, "'Ser tía es una de las mayores bendiciones de mi vida. Mis sobrinos traen tanta alegría y felicidad a todos. Son sabios más allá de su edad, y son excelentes maestros. Siempre me enseñan cosas nuevas.'" Se podría suponer que la progresión natural de alguien con el título de Princesa Tatiana de Grecia y Dinamarca es llegar al título de reina, pero su trayectoria real es un poco diferente. La monarquía griega fue abolida en 1974, anulando cualquier derecho de Tatiana y Nikolaos al trono. Pero aún si Grecia no hubiera hecho este cambio, aún habría una figura importante en su camino. El hermano mayor de Nikolaos, el príncipe heredero Pablos, fue declarado heredero el 20 de mayo de 1967. Sin el referéndum del 74, hubiera sido Pablos quien asumiría el trono después de la muerte de su padre. Pero aunque las probabilidades de Tatiana de convertirse en reina sean escasas, nunca se puede decir nunca. El rey Pablo I, abuelo de Nikolaos, era el tercer hijo del rey Constantino I, pero tras la muerte de sus dos hermanos mayores, Pablo fue coronado rey. Así que, tal vez con varios crueles giros del destino, podríamos tener una reina Tatiana de Grecia. Un momento. Si la monarquía griega fue abolida en el 74, ¿es Tatiana siquiera una princesa real? La respuesta es complicada. La revista Vogue lo resumió así, la historia política griega moderna es un caos, golpes contra golpes, guerra civil, asesinatos y huelgas. La familia real griega se ha visto sacudida habitualmente por estos eventos históricos. El rey Constantino II subió al trono en 1964, tras la muerte de su padre el rey Pablo I. El recién coronado Constantino, de sólo 24 años, era un símbolo de esperanza para muchos. Pero, las tensiones heredadas de una guerra civil desembocaron en un golpe militar en el 67. Tras un contragolpe fallido, Constantino y su familia huyeron del país y fueron a Italia. Hablando de su salida de Grecia, Constantino declaró a Town & Country, Teníamos menos de tres minutos de combustible cuando llegamos. Tuve que pedir prestados 300 dólares a mi asistente, y mi cuñado, el rey Juan Carlos, tuvo que enviarme ropa. Es mucho más importante, como mi padre dijo, que el rey debería sufrir de su pueblo. Permanecieron en exilio durante los 46 años siguientes, y aunque Tatiana sigue siendo conocida como princesa de Grecia, su título no es reconocido por el gobierno griego. Durante los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004, el príncipe Nicolaus y sus padres regresaron a su patria por primera vez en décadas. Today llamó a Nicolaus el príncipe más codiciado de Londres, pero Tatiana, su novia de entonces, lo acompañó discretamente en el viaje. En declaraciones a Vogue, Tatiana recuerda su visita a Atenas como un punto de inflexión en su relación. Venir aquí fue muy emotivo, porque Nicolaus estaba muy apegado a Grecia y no se cansaba de ella. Una noche, yo estaba agotada y quería irme a la cama, pero él me suplicó, no por favor, quiero ver todas las puestas de sol y todos los amaneceres. He anhelado eso toda mi vida. Los Juegos Olímpicos del 2004 marcaron el comienzo de una nueva era en Grecia, y permitieron al mundo conocer a la familia real exiliada. El público griego, cautivado por la ceremonia patriótica de los Juegos, empezó a ablandarse hacia la realeza, allanando el camino para su regreso. Hablando con Katie Couric en el 2004, el rey Constantino II dijo, La gente ha sido muy amable con nosotros. Vayamos donde vayamos. El ambiente ha cambiado radicalmente. Nicolaus y Tatiana se mudaron oficialmente a Atenas en el 2013, y el rey y la reina hicieron lo mismo unos meses más tarde. Aunque Nicolaus y Tatiana viven felices en Atenas desde hace casi 10 años, el pueblo griego ha expresado pocos deseos de que reclamen su estatus real. Por ejemplo, cuando el hermano de Nicolaus Pablos fue entrevistado por la BBC tras la muerte de la reina Isabel II, muchos protestaron por el uso de la cadena del título Príncipe Heredero de Grecia. En un perfil de Tatiana para Vogue, un taxista griego no se mostró sorprendido por el regreso de la familia real, diciendo, Por supuesto que volvieron. Cualquiera que haya vivido en Grecia, que haya visto este hermoso país, siempre querrá volver. La falta de afecto del pueblo griego por la monarquía es evidente en sus palacios y jardines. En los 90, el gobierno confiscó el palacio de la familia real, Tatoy, y su villa en la isla de Corfu. Desde entonces, Tatoy se ha deteriorado. Lo que solía ser un cuidado jardín real es ahora un patio olvidado, lleno de piedras viejas y rodeado por una valla de alambre. La familia real, por su parte, ha expresado su deseo de dejar atrás el pasado y vivir cordialmente entre el pueblo. Aunque la princesa Tatiana viva como una plebeya, ella tiene la prioridad de devolver algo al pueblo griego. Su iniciativa más famosa es su asociación con Borume, una organización benéfica dedicada a reducir el desperdicio de alimentos. La salud mental también ocupa un lugar destacado, y el azote del COVID-19 la inspiró a lanzar Breathe, una campaña en línea de salud mental y bienestar. Para Tatiana se trata de una cuestión personal, ya que su padre se suicidó cuando ella tenía siete años. Fue su muerte lo que la llevó a buscar una carrera dedicada a ayudar a los demás y a crear un impacto positivo. A mediados del 2021, Tatiana también ayudó en la lucha contra las dudas sobre las vacunas. Ella compartió una foto de Nikolaos con la manga remangada, listo para recibir el pinchazo. Tatiana escribió, Nikolaos recibió su primera dosis de la vacuna anti-COVID. Estoy agradecida por el eficiente programa de vacunación del Sistema Nacional de Salud de Grecia y del Ministerio de Gobernanza Digital. También expresó su gratitud al personal médico griego, y añadió, muchísimas gracias a todos los trabajadores esenciales que se esfuerzan día y noche para que podamos tener un futuro más sano. La princesa Tatiana es una ávida gastrónoma. En colaboración con Borume, publicó un libro de Cocina en el 2016, cuyos ingresos fueron directamente a la organización. Titulado A Taste of Grease, el libro contiene recetas y anécdotas de celebridades que reflejan su amor por Grecia. Con escritores invitados como Arianna Huffington, Margaret Atwood y Nobu Matsuhisa, el libro usa su influencia para marcar la diferencia en un país donde muchos sufren de falta de alimentos. Para su entrevista con Vogue, la princesa se reunió con la escritora a las puertas de un comedor social de Atenas. Siempre quiero hacer más. Hay tantos problemas que a veces resulta abrumador. Si empiezo a pensar que solo he ayudado a tres, 30 o 300 personas, me siento impotente. No es suficiente. Pero sí creo en el efecto dominó. Uno hace todo lo que puede y espera que se extienda. Aunque su identidad nacional ha pasado por muchas fases, Tatiana nunca ha olvidado sus orígenes. En el 2010, la princesa recurrió a Ángel Sánchez, un diseñador venezolano para diseñar su vestido de novia. Sánchez dijo a MSN, Tatiana tiene una belleza clásica a lo Grace Kelly, alta, con una figura estilizada y una elegancia natural. Todo lo que un diseñador puede pedir. Decidimos usar un vestido clásico sin tirantes con una falda confeccionada con 40 metros de chantilly francés, pliegues asimétricos y bordados delicados. Reflexionando sobre el deseo de Tatiana de honrar sus raíces latinoamericanas, Sánchez dijo, Para completar el look romántico pero conservador, diseñé un bolero bordado a mano en chantilly, algo obligatorio para la ceremonia. Además del velo, Tatiana lució la tiara corsé antigua, una reliquia familiar de su suegra, la reina Ana María. Combinada con su vestido de novia de inspiración latina, la nueva princesa Tatiana representó a la perfección su mezcla de culturas, mientras ella y su nuevo esposo partían de la ceremonia en un carruaje de caballos. Grecia ha conquistado el corazón de la princesa Tatiana. Políticamente, el país lleva mucho tiempo en terreno inestable. La Gran Depresión, como la llamó la revista Forbes, paralizó a la nación por más de 10 años. Según un informe de CNBC, al problema económico se suma el éxodo de miles de personas de Grecia. Pero Tatiana está orgullosa de haber apoyado a su patria adoptiva. Vogue la cita, diciendo, Cuando les dije a mis amigos que iba a vivir aquí, me dijeron, ¿Estás loca? ¡Todo el mundo se va de Grecia! Pero mi experiencia ha sido todo lo contrario de lo que la gente esperaba. Lejos del caos y la pobreza que sus amigos aristócratas esperaban de la inestable nación, Tatiana ha encontrado paz y prosperidad en Atenas. Ella añade, Si se mira a Grecia de una manera, todo lo que se ve es desastre, depresión y confusión. Pero, por otro lado, se puede ver reconstrucción, innovación, creatividad e ingenio. Poco a poco, se empieza a ver un poco de orden emergiendo del caos.